¡Muy buenas viajeros y viajeras! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y lo siento si estáis un poquito perdidos, lo que pasa es que estos días son muy largos, tenemos un montón de líos, entonces ya mismo subiremos nuestros vídeos de las vacaciones de Portugal. ¡Un beso a todos! ¡Muy buenas viajeros y viajeras! Otra vez estoy aquí y muy feliz año nuevo, un montón de... ahora viene mucho frío, viene mucha alegría, van a venir los Reyes Magos, así que espero que lo paséis muy bien. ¡Un beso a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!